Chamanes o sacerdotes hindúes claman a sus dioses, claman a sus antepasados para que Kamala Harris gane las elecciones en este 2024. Miren esto. Me tomaré un breve descanso, pero no cometeré errores. Iniciamos este programa el 20, pidiendo bendiciones a Raja Sambala Amba Devi, para que Kamala Harris sea presidenta de Estados Unidos. Fundamos la fundación en 2018 y en 2020 hicimos lo mismo y ella tuvo éxito. Los sacerdotes hindúes de una comunidad, de una aldea de donde nació el abuelo paterno, el abuelo materno, creo, de Kamala Harris. Pues ellos están realizando estos rituales para bendecirla, para protegerla, para que sus dioses bendigan a Kamala Harris en esta elección, que ella llegue a la Casa Blanca, que sea la próxima presidenta. Y dicen ellos que se sienten muy orgullosos de ella, de que ella siendo de origen hindú, podría convertirse en la próxima presidenta de Estados Unidos. Así que ellos están haciendo sus rituales, presentando incienso delante de sus dioses. Ahí vemos que nosotros entendemos que no son dioses, entendemos nosotros por la Biblia que son todo lo contrario, demonios. Porque a lo que ellos invocan no son dioses, sino que son demonios. Y a esos demonios, ellos le están clamando, le están invocando para que ellos vengan del abismo, bendigan a su querida Kamala Harris, que le abran el camino a la Casa Blanca, que maldigan a Donald Trump y que eviten que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Eso es lo que ellos están haciendo en este ritual. Y del otro lado está Donald Trump con un grupo de pastores que están orando por él, están clamando a Dios para que Dios lo bendiga, para que Dios esté con él. Por ejemplo, este señor Franklin Graham estuvo en una actividad donde oró por él, clamaron al Señor para que lo bendiga, para que lo protejan. Miren esto. Padre Celestial, venimos ante ti con gratitud. Gracias por salvar la vida del presidente Donald Trump. En sus palabras, fuiste tú y solo tú quien los salvó. Oramos por los heridos el sábado y la familia en duelo. Abrázalos, consuélalos y que sientan tu presencia. Te pedimos que unas nuestros corazones, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Oramos en el nombre de mi Señor y Salvador, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Quién ganará estas elecciones? Solamente Dios lo sabe. Lo que sí, amados hermanos, yo he dicho desde mi perspectiva, desde mi óptica, posiblemente le quieran hacer a Donald Trump algo parecido a lo que pasó en el 2020. Sin embargo, aunque es lo que yo entiendo que va a suceder, le pido a Dios que este hombre pueda retornar a la Casa Blanca, que pueda Estados Unidos avanzar, que pueda el mundo avanzar, que Dios tenga, le abra una ventana al mundo. Yo espero que Dios le abra una ventana, que el evangelio siga siendo predicado. Hay tantas almas que necesitan salvación, tantas personas que necesitan el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no podemos nosotros darnos por vencido bajo ninguna circunstancia, sino que el evangelio de Jesucristo siga siendo predicado. En el sentido de lo que estas personas están haciendo, lamentablemente están equivocados, están errados, están ciegos. Y esperamos que la luz del evangelio de Jesucristo pueda brillar en ese lugar, que ellos puedan entender que sus dioses no tienen poder, tienen ojos, pero no ven, tienen manos, pero no palpan, tienen oídos, no oyen, no pueden escuchar sus clamores, no pueden escuchar sus oraciones. Y nadie puede maldecir lo que Dios bendice y nadie puede bendecir lo que Dios no ha bendecido. Por lo tanto, amados hermanos, todo esto nosotros lo ponemos en las manos del Señor. Las elecciones de Estados Unidos están en las manos del Señor, que el Señor haga según su voluntad, que se cumpla el plan perfecto del Señor y no nuestros propios planes, no lo que nosotros queramos. Sabemos que lo que está establecido en la Biblia se va a cumplir tarde o temprano y esperamos que el Señor tenga misericordia, no habéis lo pido, por Estados Unidos y por el mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, comparte este video, apóyanos con tu like y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de estos rituales que están haciendo para cubrir a Kamala Harris, para bendecirla, para abrirle el camino a la Casa Blanca? ¿Creen ustedes que estos rituales tendrán algún efecto? Su opinión es importante para nosotros. Dios les bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video.